Yo te diría que sí, lo que pasa es que no tengo un sustento real Yo como dije el otro día, lo necesito ver y necesito que todo eso que vimos pueda hacerlo contra gente de un mayor calibre Si es capaz de hacerlo, yo creo que totalmente puede vencer a Israel viendo como Whittaker tuvo sus momentos donde lo derribó no lo pudo controlar porque considero que no tiene para nada ni ver que pueda llegar a tener Kamsat en el suelo Entonces, si Kamsat es real, yo creo que puede derribarlo lo puede dominar y le puede ganar hasta incluso creo que podría finalizarlo Pero bueno, de momento no tengo un sustento que diga tiene sentido lo que decís Ahora puedo parecer un loco porque claro, el único rival con un poquito de mayor nivel es Li Jingleán que apenas estaba en el puesto 11 en aquel entonces creo así que no tiene mucho sustento Pero yo digo que puede ser